Uno de los mayores logros como universidad es haber conseguido crecer y extenderse a gran parte del territorio nacional, específicamente a 18 departamentos del país, después de abrir hace más de 25 años en la ciudad de Bogotá, posibilitando el acceso a la educación superior, a la cultura y a la capacitación para la vida de muchos jóvenes colombianos, con diferentes proyectos que benefician a familias y comunidades enteras, labor social que ha sido reconocida no solo en Colombia sino en el mundo y que ha logrado trascender fronteras y se ha transferido recientemente como modelo social y educativo exitoso a costa de Marfil en África. El perfil del trabajador uniminuto, de acuerdo al pensamiento del Padre Rafael y a la espiritualidad eudista, está centrado en Dios. A saber que nuestra vida tiene sentido y propósito, sirviendo, compartiendo e implica que con nuestras acciones misericordiosas y basadas en el amor hacia los demás, somos muestra del amor de Dios hacia el hombre, lo que nos permite, tras llegar un camino de servicio, de entrega y de transformación, no solo de las vidas de personas en situación de vulnerabilidad, sino de nuestras propias vidas, al ponernos en el lugar del otro persiguiendo la justicia, el cambio, la igualdad, la solidaridad, la dignificación y la mejora en la vida de los más necesitados, con quienes no podemos ser indiferentes. De forma que, como trabajadores de uniminuto, tenemos un profundo compromiso de servicio, honradez y eficacia para hacer una sociedad más justa, un mejor mundo, dando todo lo que nuestras capacidades nos permitan. El Minuto de Dios ha realizado múltiples e importantes acciones que evidentemente han aportado enormemente a la sociedad colombiana, transformando e impactando positivamente muchísimas familias y comunidades, que de otra forma no hubiesen tenido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, de educación y de vivienda. El aporte no solo ha sido gestionar y movilizar al país, sino de generar conciencia y acción social, que tiene como objetivo principal un país más justo, con oportunidades de vivienda y educación dignas. El aporte para el logro radica, en lo personal, en ofrecer un servicio de calidad en la parte educativa, con principios éticos y valores para que los futuros profesionales puedan construir un país diferente, donde exista justicia y responsabilidad social, donde seamos capaces de pensar en el otro, hacer parte de un proyecto muy humano, en donde cada miembro es parte importante de la transformación y la justicia que se busca desde la labor de cada cual.